Bueno, lo estamos convenciendo de a poco al CIDES, ¿no? No va a tocar en C menor, pero al menos ya la guitarra tiene traste. Vamos mejorando un poquitito más. Claro, estamos logrando cosas, ¿no? Quizás venís dos, tres programas acá y te sacamos tocando el Estudio Rovira, por lo menos. Bueno, dale, ¿qué vamos a escuchar? Contanos. Lo que signos. Bueno, dale. Lo que fluya. Tal cual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!